¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! Diario de una invasión zombie de J.L. Bourne En el principio Primero de enero, 3.58 horas Me deseo feliz año nuevo Ha sido una noche de borrachera y diversión, pero ya estoy sobrio y he vuelto a casa Estoy bastante aburrido Harto de estos días libres que estoy pasando en casa Desagradezco mucho el descanso en la instrucción, pero enseguida me harto de arcanzas Mis viejos amigos beben la misma cerveza y hacen las mismas cosas Estaré contentísimo cuando pueda volver a San Antonio A casa Propósito de año nuevo Escribir un diario 2 de enero 11 horas Ya se me ha pasado a la resaca Si tengo cerca alguna tele, me encanta ver las noticias Pero parece que en casa de mis padres solo se sintonizan los canales locales No intentaré conectarme a internet, porque seguramente en lo que sería de la frustración Ya comprobaré el email cuando vuelva a casa Parece que pasa algo en China En las noticias dicen que hay una especie de virus de la gripe que los estaba riendo a todos Este año aquí también nos ha afectado mucho la gripe Yo me vacuné en la base antes de que hubiese escasez de medicamentos Qué ganas tengo de volver mañana a casa De volver a tener internet a una velocidad decente De volver a tener tele por cable Ni mi móvil funciona en este lugar dejado de la mano de Dios Lo peor de estar aquí es saber que tendré que volar un montón Para poder ponerme al día Cuando me alisté a la aviación naval No pensaba que sería necesario estudiar y trabajar tanto para ser competente 3 de enero 8 o 9 horas La abuela ha llamado a mamá esta mañana Para informarle de que vamos a declarar la guerra a China Y para intentar convencerme de que deserte del ejército y huya a Canadá Creo que a mi abuela se le ha ido la pinza De verdad He puesto las noticias Seguro de que estarían hablando de que habían impuesto un embarco comercial a China O alguna mierda por el estilo Informaban de que el presidente había decidido enviar personal sanitario militar a China Solo para realizar un reconocimiento Todo esto me hace preguntarme ¿Qué podemos tener en América que pueda querer un país grande y malo como China? Si tienen todos los recursos naturales que puedan desear Sigo pensando que tal vez me dejé una luz encendida en el piso de San Antonio Tengo dos pequeños paneles solares en el techo Pero sigo conectado a la red eléctrica Los paneles los uso para venderle a la compañía la electricidad que generan cuando estoy destinado en alguna parte Ya he recuperado el dinero que me costaron 5 de enero 24 horas Tras un agradable viaje de 10 horas conduciendo desde la zona noreste de Arkansas ayer llegué a casa Por navidad me regalaron un radio por satélite y la activé en el viaje de vuelta Durante el trayecto escuché sobre todo la voz y la fox Aunque también algo de música de mi MP3 Ojalá se me hubiese ocurrido conectar la radio cuando estaba en casa de mis padres Aunque estuviésemos en medio de la nada estoy seguro de que habría funcionado Empieza a calentarse toda esta historia con China Las noticias informan de que ya hay 10 bajas entre miembros del personal médico Ocasionadas por este virus chino Los otros consejeros militares que siguen en China tendrán que pasar un periodo de cuarentena antes de volver a Estados Unidos Vaya putada Te vas allí para ayudar a alguien y lo único que sacas a cambio es una temporada en la cárcel Hoy no ha sido un mal lunes He tenido que hacer algunas salidas de entrenamiento El EP3 es básicamente un CE-130 en muchas antenas Resulta un poco complicado de maniobrar pero recibe muchos datos valiosos Desde una altura de 6.000 metros Me ha llamado mi colega de Groton, Connecticut Rhys es un oficial de submarinos de la armada Me ayudó un montón hace años cuando instalaba los paneles en casa Usando piezas de viejas barcas a diésel Me ha comentado que al final había decidido divorciarse Que ella le convenzó que le había puesto los cuernos Creo que yo ya sabía del palo que iba esa mujer Pero nunca le había dicho nada Tampoco hubiese importado mucho lo que hiciese Hablamos de lo que estaba pasando en China durante un rato Él cree que es un virus bastante malo Yo opino lo mismo Creo 9 de enero 16.23 horas Por fin es viernes Mamá me ha llamado al móvil Estaba preocupada y me he preguntado si yo sabía algo más de lo que estaba pasando al otro lado del mar Le he tenido que contar de nuevo Que aunque sea un oficial de la armada Eso no significa que sepa quién mató a Kennedy o lo que pasó en Roswell Quiero a mamá Pero a veces me vuelve loco La he tranquilizado lo mejor que he sabido Pero hay algo que no chuta Las noticias le dan demasiada importancia a toda esta locura Estoy convencido de que los reporteros les huelen a pudrirlo en las respuestas que les dan la FEMA La Agencia General de Emergencias La Casa Blanca o Seguridad Nacional El presidente ha dado un discurso Que solo ha podido escucharse en el AM de las radios Seguramente para que no tuviese mucha publicidad Y ha comunicado al pueblo que no hay de qué preocuparse Que el equipo médico de la marina destinado en China Ha tenido que enviar de vuelta a uno de los doctores Porque estaba demasiado enfermo para dejarlo en las precarias instalaciones del lugar en que se encontraban Ha sucedido otra cosa extraña Mi escuadrón estaba destinado a Atsuhi En Japón El próximo mes para un entrenamiento en el Pacífico Pero lo han cancelado Le he preguntado a mi capitán sobre esto Pero lo único que me ha contestado ha sido que no quieren correr ningún riesgo Y que les han llegado rumores de que también hay enfermos en el área de Honshu En Japón Me ha saludado con la cabeza Y me ha aconsejado que no me preocupe Hay algo en todo esto que no encaja Y yo no paro de darle vueltas Me parece que lo mejor es que vaya al súper y empiece a almacenar agua embotillada y ese tipo de cosas 10 de enero, 7 horas Anoche no dormí mucho Dejé las noticias puestas toda la noche por si me había perdido algo Puedo asegurar al pueblo americano que estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance para mantener esta epidemia dentro de las fronteras de China Decían No dejes de repetirlo con tu acento sureño Ayer fui al súper y compré unas cuantas provisiones por si acaso tengo que quedarme encerrado en casa para evitar contagiarme Compré botellas de agua, carne en lata y pasé por la base Para charlar con un colega de almacén que se ocupa de los suministros Me dijo que podía intercambiarme unas cuantas cajas de raciones preparadas MRE por un traje de vuelo de Nomex nuevo Que no me importó ya que tenía un par de docenas de trajes Escogí uno de los menos gastados y se lo llevé Al menos, si me tiene que quedar en casa, tendría una dieta un tanto variada Aunque las raciones preparadas no sean las mejores en estos casos, ya que pesan mucho menos y el paquete ocupa mucho espacio Banié mi contacto en suministros Me informó de lo que había leído en una factura online del gobierno Se habían enviado miles de cajas de MRE al NORAD Al mando de defensa aérea Y a otras localizaciones del noreste Cuando le pregunté si algo así era normal Me contestó que esas instalaciones no habían solicitado tanta comida desde la crisis de los misiles en Cuba Si esto es lo bastante grave como para que los jefasos se encierren durante unos meses Es que es más grave de lo que pensaba 10.42 horas He descargado las raciones preparadas y me he dado cuenta de que uno de los paquetes estaba rasgado El olor a MRE de tipo A llenaba el aire y me recordaba las que había comido en la estación del área del Golfo cuando estuve destinado allí Era un puesto ridículo Podía estar allí Hacía calor todo el rato Y cuando volábamos No mejoraba en lo más mínimo He comprado las baterías y las seis estaban en verde Me he acordado de Breeze De cómo conseguí aquellas viejas baterías de submarinos robadas Cuando los submarinos todavía no eran nucleares y contaban con motores diésel Funcionaban con baterías cuando estaban sumergidos y recargaban las baterías con los regeneradores de diésel cuando volvían a la superficie Algunos países todavía usan naves con esta vieja tecnología Aunque es buena idea cargarlos con energía solar Tardan mucho más En lugar de las tres horas son diez pero el sol es gratis Echo de menos a mis hermanas A Jenny y a Mandy Desde que me listé no las he visto mucho Supongo que las aprecio ahora más que antes He llamado a casa de mi padre y he hablado con Jenny, la menor Que todavía estaba medio dormida Cuando era pequeño yo siempre me metía con ella De acuerdo, sí, me encanta el cachondeo Y así se le endurecía el carácter Mandy ha vuelto a casa de nuestros padres hasta que pueda valerse por sí misma Ella nunca se ha abierto, nunca hemos hablado mucho Ojalá las cosas fueran distintas Ojalá hubiésemos estado más unidos de pequeños Necesito limpiar mis armas Sobre todo mi K.A.R.15 Que está muy sucia Ya que me pongo también podría limpiar las pistolas No estaría de más hacerme con un centenar de cargadores para el fusil No me gustan los saqueadores Y si toda esta mierda de la cuarentena nos llega a salpicar Quiero estar preparado 14.36 horas De acuerdo, ahora ya he empezado a preocuparme El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta ha informado sobre un caso de la enfermedad en el Hospital Naval Medesta En Maryland Y la información ha salido a la luz Porque aquí no hay comunistas que puedan silenciar las noticias Parece ser que uno de los efectos secundarios de la enfermedad es que la víctima pierde algunas funciones motoras Lo que hace que se mueva de forma errática He llamado al escuadrón para preguntar algunos detalles Y me ha dicho que Seguramente nos den el lunes de fiesta Para que el Departamento de Defensa tenga tiempo de informar al personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Mamá me ha llamado al escuchar las noticias Y me ha dicho que el Hospital Naval Medesta Es el mismo al que llevaron a Kennedy cuando le dispararon Me he reído de los miedos conspiranoicos de mamá Y le he recomendado que cuide bien de su marido, mi padrastro Y que eviten ir a la ciudad si tienen suficiente comida en casa He salido para ir al supermercado, jef A comprar más cosas Y es verdad Para comprar mil recargas para la escopeta Para conseguirlas he tenido que pasar por varias tiendas Porque ninguna me quería vender tantas de golpe No sé si era por algún tipo de ley sobre la cantidad permitida que yo desconociera O porque el propietario de la armería también estaba preocupado por la situación Y aunque quisiera satisfacer a sus clientes deseaba quedarse munición de reserva para él Estoy a punto de salir cuando me llaman para que me enfunte el uniforme y me personifique en el cuartel Luego Luego seguiré 19.12 horas Acabo de volver de la reunión de mi escuadrón en la base Estoy bastante preocupado Nos han comunicado que mañana domingo tenemos que salir a realizar una misión muy importante Tenemos que realizar un vuelo de reconocimiento por la zona de Atlanta De hecho, sobre Decatur En Georgia Nos tenemos que centrar en un área específica alrededor del centro de control de enfermedades de Atlanta El CDC No es nada muy grave Pero nos han ordenado que comprobemos la zona y hagamos un informe para los jefazos de Washington Que nos aseguremos que el CDC no esconde nada Se trata de una misión de reconocimiento fotográfico y de reconocimiento de señales Me recuerdo a la época en que se escuchaban las conversaciones telefónicas de mi exnovia Cuando sobrevolaba a San Antonio en misiones de entrenamiento Me encanta el equipo de reconocimiento de señales El Cignit Me ahorró mucho tiempo y dinero con esta tipa En las noticias uno de los periodistas ha remitido descontroladamente contra las relaciones públicas del Bethesda Por no permitir el libre acceso a la prensa para que pudiesen preguntar directamente al personal médico O'Reilly le preguntaba ¿Qué están escondiendo? La joven oficial se ha mantenido firme y ha contestado que no se permite que entre más personal en el hospital por el bien de los periodistas Y que además no es un hospital público sino que se trata de un hospital militar del gobierno de los Estados Unidos Me parece un poco raro que un oficial con un rango tan bajo de esta clase de respuestas 11 de enero 19.44 horas Ya no sé qué pensar Esta mañana a las 8.16 Nos han enviado a espiar a nuestro propio gobierno El CDC Hemos empezado sintonizando el equipo para interceptar cualquier tipo de transferencia de datos que se produzca desde O hacia el CDC Sea a través del teléfono móvil o de línea terrestre Casi ni me podía creer algunas de las cosas que se decían Hasta ha venido un agente del FBI Algo muy poco habitual Durante el informe antes del vuelo Nos ha comunicado que según el Acta Post Comeritus Es técnicamente ilegal desplegar fuerzas militares en misiones oficiales en el interior de Estados Unidos El agente es el comandante del avión que hemos usado en la misión oficial De modo que así hemos evitado romper alguna ley al operador en territorio estadounidense Hemos recibido transmisiones entrecortadas entre las diferentes instalaciones del CDC Sobre la dificultad para contener el virus Y sobre cómo el director CDC no quiere quedar mal delante del presidente Han hablado todo lo que han podido de forma confidencial Usaban unidades telefónicas seguras, teléfonos Stu Pero la agencia de seguridad nacional nos ha ayudado un poco Por lo que para saltarnos su código lo único que teníamos que hacer era presionar el botón de desencriptar en nuestro software Han dicho que es un arrebato de furia uno de los hombres infectados Que estaba en cuarentena mordido a una enfermera que le chefaba la comida Lo han atado a la cama y lo han amordazado para evitar más problemas La enfermedad no estaba reaccionando muy bien y al hombre le había subido la fiebre durante las últimas horas La voz del CDC ha dicho Jim, la persona que había al otro lado de la línea No te vas a creer los signos vitales de este hombre Jim respondió ¿Qué quieres decir? ¿Puedes darme más detalles? La voz del CDC dijo No, no puedo dar más detalles por teléfono Desde luego esto fue suficiente para que me empezara a preocupar Después de aterrizar me han obligado a firmar un contrato de confidencialidad Pero enseguida lo he roto He llamado a mis padres y les he contado lo que creo que deben hacer Y a continuación he empezado con mis propios preparativos Me he enterado de que mañana no tenemos que personarnos en el cuartel Y que solo hará falta que llamamos... Que llamemos a las 8 de la mañana Ya he limpiado el fusil así que ha llegado el momento de ocuparme de las pistolas Mi cómputo total de armas es de 4 armas de fuego y un buen cuchillo He subido al tejado para limpiar las placas solares que estaban sucias y llenas de polvo También he recuperado mis notas sobre cómo encender los generadores de las baterías de los submarinos Ya que en el futuro las puedo necesitar He llenado todos los cargadores 10 con un total de... 290 balas Nunca me ha gustado tener que meter las 30 balas que caben en cada cargador Ya que eso puede hacer que el arma se encasille Las ventanas del piso inferior de mi casa son dobles Así que he ido a la ferretería de la ciudad para comprar algunas barras para las dos ventanas que me quedan a la altura del pecho Las otras dos están demasiado altas y no se pueden acceder a ellas si no es con una escalera Las instalaré ahora mismo 23.54 horas Para instalar los barrotes he necesitado una cinta métrica Un lápiz, un taladro de 4 milímetros y un destornillador de cabeza cuadrada El destornillador especial que venía incluido con las barras Ya que se supone que sería muy complicado arrancar los tornillos sin usar un taladro Pero mierda, si un meredador tiene la fuerza suficiente para arrancar los barrotes y asaltarme mientras estoy dormido Hasta le ayudaré a cargar todos mis enseres en su camión He recorrido el perímetro de mi patio En una vuelta rápida de reconocimiento y he decidido que el muro de piedra no es bastante alto Cualquier tipo con buena forma podría asaltarlo Lo construyeron al mismo tiempo que la casa He roto algunas botellas vacías que tenía en el cuarto de invitados Y he usado con cemento instantáneo para pegar los fragmentos en la parte superior del muro Separados entre ellos unos 30 centímetros más o menos Como mínimo puede servir para frenar a alguien Mientras trabajaba he escuchado la radio y ahora estoy un poco más informado La situación va de mal en peor La radio dice que el presidente dará un mensaje oficial a las 9 de la mañana Hora de la costa este En la calle a lo lejos he visto como una familia cargaba a su todoterreno con todas sus cosas y se iba Como no hay nadie que se vaya de vacaciones en esta época de año Lo único que puedo suponer es que huían Mañana después del discurso del presidente y de llamar al escuadrón para reportarme Iré a buscar más víveres 12 de enero 9.34 horas Lo único que se me ocurre decir es guau El presidente ha comunicado que la enfermedad es muy contagiosa y que todavía no se ha descubierto ninguna cura Ha dicho que recomienda a todos los americanos que se queden en casa y que informen enseguida a las autoridades de cualquier persona con síntomas sospechosos Uno de los reporteros ha logrado que le permitan hacer una pregunta Señor presidente Dijo ¿Puede dar más detalles sobre esos síntomas sospechosos? El presidente ha respondido que tenemos que ir con cuidado con cualquier persona que actúe de forma salvaje y que tenga aspecto enfermizo Ha añadido, y cito Es extremadamente importante que si algún miembro de su familia presenta esta sintomatología No lo traten de ninguna forma especial sino que lo denuncien igual y que harían un desconocimiento con los mismos síntomas Un número que empezaba con un 800 ha parpadeado en la pantalla y el presidente ha continuado Les pido que llamen a este número en caso de que sean testigos de síntomas de la enfermedad en su comunidad Tenemos hombres y mujeres entrenados específicamente para manejar este tipo de situaciones Que llevarán a sus seres queridos a una instalación médica para que los traten El presidente también ha informado de que va a ordenar la retirada completa de todas las fuerzas militares Y de todos los civiles americanos que sigan en China y en Irak También ha comentado que se está valorando la posibilidad de retirar a la zona desmilitarizada de Corea del Sur De fondo emitían las imágenes de la evacuación de la embajada estadounidense en China Bajo la supervisión de unos marines armados hasta los dientes Uno de los videos ha mostrado a tres marines que arriaban nuestra bandera Lo que simboliza que la embajada ha sido desmantelada por completo Otra de las escenas no ha sido muy distinta de la caída de Saigon Había una gran cantidad de ciudadanos americanos a los que evacuaban en helicóptero desde la terraza de un edificio de Pekín De fondo se podía apreciar el sonido de algunas armas automáticas Pero no parecía que la gente del techo le preocupase mucho Lo único que les importaba era salir de allí Bien, me voy a comprar víveres 15-22 horas Ha sido una locura total He tenido un accidente en el aparcamiento de la ferretería Y una señora casi se pelea conmigo por las cuatro garrafas de agua que he comprado en el súper Ya... Ya que estaba afuera, he aprovechado para comprar algo más de munición de 9 milímetros Que bien tener algunas cajas de MRE Y agua suficiente para sobrevivir si la situación empeora También he comprado mascarillas desechables por si se produce algún brote en mi localidad Me he llevado lo que quedaba de la estantería de comidas enlatadas 50 latas de sopa variada No me lo puedo creer, desde el 11 de septiembre que no tenía esta sensación de irrealidad Mis padres están a salvo en las colinas de Arkansas Les he aconsejado que se queden en casa Que no bajen para nada al pueblo Además siempre tienen el congelador bien surtido y el agua no será un problema para ellos porque la extraen de un pozo También cuenta con un pequeño generador de electricidad Que normalmente usan en invierno cuando los cables se quiebran al congelarse He comprado algunas herramientas en una cadena de ferreterías Tablas, algunos soportes de acero y barras para construir una barricada sencilla tanto en la puerta delantera como en la trasera Se trata de deslizar una tabla de 4x4 en un soporte por la parte interior de la puerta Para evitar que nadie pueda derribarla Creo que si me raciono los víveres a un litro de agua y una dieta de entre 1000 y 1500 calorías al día Podría aguantar 5 meses con los suministros que tengo almacenados He sintonizado la radio local para ponerme al día sobre lo que sucede He seleccionado el canal 19 para oír las conversaciones de los camineros La impresión general es que están enfadados por los controles de carretera y por los registros de cargamento a los que se ven sometidos Parece que al CDC y al INS les preocupa que se estén cruzando a inmigrantes ilegales por las fronteras en los remolques de los camioneros Han dicho algo sobre que eso no era muy seguro Y que se produjo un incidente con alguien afectado por el virus cuando un agente del INS abrió la puerta del remolque de un camión Según lo que he escuchado pusieron en cuarentena a todo el camión y a la gente que estaba de servicio Ya que se ve que todos los putos ocupantes del remolque estaban infectados y uno de los inmigrantes infectados atacó a la gente Seguramente porque tenía miedo de que lo deportaran otra vez a México Llamaré a uno de mis colegas Marine de San Diego para ver cómo lo lleva 18.54 horas Bueno he hablado por teléfono con mi colega Shep de los Marines Me ha contado que hay guardias nacionales armados apostados en las esquinas de San Diego Y que a él lo habían llamado para formar parte del equipo de seguridad de su base Me ha comentado que han reabierto el refugio construido durante la guerra fría Y que le han ordenado que lleve allí a su mujer Dice que van a cerrar las puertas y que mantendrán en cuarentena la base Por si surge un brote de epidemia en aquella área El sol ya se ha puesto Alrededor del perímetro de mi casa tengo luces que funcionan con sensores de movimiento Si un saqueador atraviesa el muro e intenta robar algo al menos se encenderán las luces Cuando me vaya a dormir meteré la clock bajo la almohada y dejaré la car 15 al lado de la cama Las noticias siguen informando de un extraño fenómeno que se repite en las ciudades grandes Parece ser que se han denunciado varios casos de canibalismo En esto se ha convertido América Las cosas se ponen un poco feas y todo el mundo se vuelve loco Como yo vivo en las afueras de la octava ciudad más grande de la región No es que sean muy buenas noticias No paro de oír sirenas de policía y de ambulancias que suben y bajan por mi calle Tengo hambre Pero hoy ya he comido demasiado Un poco es suficiente 21 a 13 horas La CNN está transmitiendo con una cámara web instalada en el Times Square Parece ser que es suya y los federales ni han pensado en apagársela La enfocan hacia todas partes y las imágenes aunque granulosas nos muestran tropas de soldados armados que disparan contra civiles Maldita sea estoy seguro de que les van a caer unas cuantas demandas La imagen ha durado poco La ha cortado el sistema de retransmisiones de emergencia Unos minutos después Ante las cámaras ha aparecido el secretario de defensa Que se ha colocado en un estrato decorado con el sello del presidente América Siento informarles que a pesar de todos nuestros esfuerzos La enfermedad ha superado nuestras medidas de contención Dijo Se están preparando zonas seguras en las afueras de las áreas más pobladas Que serán de libre acceso para cualquier persona que no esté infectada por la enfermedad Por favor conserven la calma Ya que lo que voy a decir a continuación es bastante espantoso La enfermedad se transmite mediante el mordisco de un infectado No estamos seguros de si está relacionada con la saliva, la sangre o con ambas Los infectados sucumben muy rápidamente a la enfermedad y expiran Pero en una hora vuelven a levantarse y buscan seres humanos vivos No se sabe por qué Los que mueren por causas naturales también resucitan Solamente así es Pido disculpas porque el presidente no haya podido estar presente Pero está siendo trasladado a una localización segura Que Dios nos ampare en estos tiempos difíciles Cedó la palabra al general Mevers En cuanto el secretario de defensa ha empezado a cerrar su carpeta Los miembros de la prensa presentes entre el público la han bombardeado de preguntas Parecía más una sesión de Wall Street que una rueda de prensa Aunque no se podía ver a la multitud de periodistas que había ante el estrado Podía oírlos en el ruido ambiente Por los flashes de las cámaras y las voces confusas Una de las preguntas ha sido particularmente alarmante Ya que un reportero le ha preguntado Cómo podía estar seguro de que aquellas criaturas estaban muertas y no enfermas La respuesta del secretario ha sido Porque los humanos vivos no tienen una temperatura corporal Idéntica a la temperatura ambiental Esta mañana hemos encerrado a una de esas criaturas en un furgón refrigerado Y hemos comprobado que ha mantenido durante más de 12 horas Una temperatura corporal regular de 4 centígrados Y sigue así El público ha soltado una exclamación incrédulo Y ha seguido lanzando preguntas ¿Cuáles son las probabilidades de contagiarse con un mordisco? El secretario ha respirado con profundidad antes de responder Hasta ahora el rango de contagio de esta enfermedad sin la piel se rasga con el mordisco es del 100% Pura mierda No me puedo creer lo que está pasando Voy a llamar a mi familia 11 horas He intentado llamar durante 30 minutos antes de darme cuenta de que... Eso es lo que debe de estar haciendo todo el resto de americanos Las líneas de teléfono no pueden asumir todo ese tráfico Lo he intentado con el móvil pero con los mismos resultados Red ocupada Mientras intentaba llamar he escuchado lo que tenía que comunicar el general La mejor defensa en esta situación es quedarse en casa y esperar a los equipos de evacuación Eviten a toda costa el contacto con cualquier persona infectada Si se van obligados a enfrentarse con uno de estos seres Lo único que les causa algún efecto son los golpes al cráneo Si tienen la mala suerte de tener que defenderse de un ser querido Háganlo con la misma precaución que tomarían ante un desconocido En estos momentos ya se habrá convertido en uno de ellos Eviten por todos los medios que les muerdan Ya que en ese caso no hay forma de detener la infección Los informes recibidos de nuestra tropa destinada en China Indican que los ruidos elevados son los que más atraen a estas criaturas Parece que es un método instintivo de localizar a sus presas Debo hacer hincapié en que lo mejor es que se queden dentro de sus casas Siguieron en las noticias En silencio y que mantengan la calma La información que nos llega de los operadores del servicio de inteligencia humana de la CIA La Honment Apostados en China Dicen que la enfermedad ha circulado por China durante más de tres semanas Y que el país se encuentra en un completo caos Si no nos enfrentamos a esto de forma distinta que los chinos Estaremos condenados a correr la misma suerte En aquel momento han obligado al general a bajar del estrado Y uno de los oficiales del gobierno civil le ha lanzado una dura mirada A continuación uno de los portavoces ha intentado restablecer la calma Tras la palabra que nos han dirigido el general No voy a mentir, tengo miedo No sé qué hacer aparte de apagar las luces y quedarme aquí sentado y describir Llevo el fusil colgado al hombro e incluso cuando estoy sentado Han llamado a la puerta Vuelvo enseguida 23.50 horas Uno de mis compañeros de escuadrón ha venido a verme y me ha explicado Lo que le había contado a un amigo común que había regresado de una misión En una de las áreas infectadas en Atlanta Jake Le ha dicho que había podido ver un gran número de cadáveres infectados Deambulando por las calles de la zona sur de la ciudad Que había visto a los perros callejeros ladrándoles y a los infectados intentando atraparlos Usaba la cámara de las cabinas para verlos de cerca Con el zoom digital Le ha parecido que los miembros más jóvenes de las bandas callejeras impartían su propia ley y disparaban contra los cadáveres infectados Por lo que me ha contado mi amigo cuando Jake ha aterrizado estaba pálido como un fantasma Y su cerebro no se creía lo que había visto con sus propios ojos Chris El que ha venido a visitarme estaba asustado por todo lo que Jake le ha contado Se lo he visto en los ojos Me ha preguntado si quería acompañarle Si quería reunirme con ellos en el refugio que han organizado en la base Soy totalmente consciente de lo que me ha estado hablando En la base siguen activos muchos refugios construidos durante la guerra fría Y la mayoría se han estado usando hasta ahora para almacenar comida, agua y suministros médicos He mirado a Chris Y le he contestado que estaré bien Que no cometa ninguna insensatez y que se cuida mucho Le he informado que me quedaría aquí solo Y que intentaría mantenerme fuera de la vista de todo el mundo, de todos los seres Me ha preguntado si estaba seguro Y le he dicho que sí Se ha ido Yo estoy agotado Voy a cerrar todo y a ver las noticias Después intentaré dormir un poco Todavía no me puedo creer nada de esto Una parte de mí quiere verlo con sus propios ojos Otra parte de mí quiere esconderse bajo la mesa Temblando y armado hasta los dientes 13 de enero, 11.43 horas Anoche no pude dormir No paraba de oír sirenas de la policía, ambulancias y bomberos Todo muy inquietante Hasta me pareció oír disparos en la distancia Pero también pudo ser algún coche Me he levantado a las 5 horas He salido al garage Y he cogido las bombillas de bajo consumo que necesito para las luces del perímetro y las interiores Habitualmente uso bombillas normales que brillan más Pero trata la situación Si algún incendio destruye a los transformadores o la red eléctrica Es probable que tenga que sobrevivir con energía solar o de las baterías Las noticias solo muestran imágenes de muerte y destrucción Dicen que todas las grandes ciudades han informado de casos de muertos vivientes Esta mañana he empezado a cubrir con tablas todas las ventanas que no están al nivel del suelo Por si acaso También he cubierto las dos ventanas vulnerables Las mismas en las que he instalado barrotes no hace mucho Con las ventanas así me siento más seguro He puesto las bombillas en las luces del perímetro Desventaja Tardan un par de segundos en encenderse cuando se disparan el sensor de movimiento Ventaja No agotarán con tanta rapidez mis baterías cíclicas Estoy preocupado por mi seguridad Pero tomo todas las precauciones posibles Estoy creando una nueva zona para suministros Para poder controlar la cantidad de agua y comida que voy consumiendo También he comprobado el nivel de ácido de las baterías Está bien Me durarán hasta... Bueno, no quiero pensar eso ahora 15.55 horas Por fin he localizado a mi madre y a mi padrastro Bueno, papá Mamá estaba histérica He tenido que hablar con papá para entender lo que decía Me ha dicho que todo va bien Que están todo lo seguro posible No han visto ninguna señal de la enfermedad Pero les ha llegado noticias de un posible brote de la infección en el pueblo Que está a unos 16 kilómetros Tienen armas y perros para enfrentarse a los merodeadores Si la situación llega a peorar Le he preguntado a papá qué planes tiene Si las cosas se ponen muy mal por allí Me ha dicho que seguramente irá con mamá y los perros a la cueva de Fincher Es una pequeña cueva en la que yo jugaba de pequeño El viejo Fincher siempre me amenazaba con dispararme con su escopeta del calibre 12 llena de cartuchos de sal Si iba a la cueva sin mis padres Parece que fue un tanto tiempo Solo tenía 12 años Le he dicho que mientras las encías telefónicas funcionen Mantendré en contacto con ellos El móvil ya no nos sirve de nada Está muerto Los servicios que requieren mantenimiento elevado Han sido los primeros en desaparecer 19.10 horas Las luces han parpadeado todo el día No es algo que suceda habitualmente Estaba limpiando el pusil cuando ha pasado Pensaba que iba a producirse un apagón Pero al final ha aguantado A lo lejos Se oyen sirenas y disparos Estos son todos los ruidos que he escuchado hoy Después de hablar por teléfono con mi familia He decidido llamar a mi padre Pero no me ha contestado He empezado los preparativos para evitar que mi casa parezca habitada He tomado las pistolas de grapas y algunas bandas Y las he engrapado ante las ventanas reforzadas Para asegurarme de que desde afuera No se vea ninguna luz cuando mire la tele Para ver las noticias O enciendo una luz O tal vez use el ordenador Tengo un par de baterías viejas de mi anterior portátil No son del mismo modelo que el Apple Pero podré hacerlas funcionar con unos cuantos cables si es necesario Si acabo pasando lo peor Claro está Con un poco de cinta de embalar He fijado la webcam de manera que enfoque el patio delantero Así puedo saber lo que pasa afuera sin tener que correr las cortinas Solo tengo que mirar a la pantalla Cuando el ordenador está en reposo Cuando la tapa está bajada Bueno Las agujas que controlan los gastos de energía de las baterías Ni siquiera se mueven Tengo que usar un cable USB extra para la impresora Pero en los tiempos que corren ¿A quién le importa tener que imprimir algo? No voy a empezar a imprimir cupones de descuento para pizzas He enviado algunos emails Pero me los han devuelto todos Me han llegado muchos mensajes de error Diciendo que el servidor tal está caído Qué oscuro está Me gustaría tomar la cámara y sacar una foto del exterior Desde la ventana del piso de arriba Pero tengo demasiado miedo 23.19 horas Me he despertado por los disparos Sonaban más cerca y he encendido la cámara Parece que hay un camión de transporte Del ejército de color verde aparcado bajo una parola En la esquina que hay frente a mi casa Unos soldados cargan un cuerpo de la parte trasera Esta noche tengo que dormir El perímetro está seguro Me he arriesgado y me he tomado una pastilla Para que me ayude a dormir Aunque solo sea la mitad Para intentar no estar tan nervioso al menos En las noticias dicen que han instaurado La ley marcial en el interior de la ciudad Yo estoy en las afueras Pero si estos tipos del ejército sigan apareciendo por aquí Lo más seguro es que también la acaben instaurando Ah, sí Hoy me han llamado del escuadrón Pero no he contestado Era mi director de operaciones Que me decía que debía personarme En el refugio Y que le llamase inmediatamente Después de haber escuchado el mensaje Sí, claro Que se joda Señor Empieza a sentir los efectos del submífero 14 de enero 8.15 horas Me he quedado dormido Escuchando el rumor de las olas del mar En mi reproductor del MP3 Lo encendí para aislarme un poco del ruido exterior Me he despertado a esto de las 3 de la madrugada Para echar una meada Me había olvidado por un momento de lo que sucedía Me recuerda algunos episodios de mi infancia Y de madulescencia Ya saben Si algo malo sucedía Como la muerte de un familiar Sufrí algunos momentos de ligereza En lo que a mi mente se le olvidaba de la tragedia Después me volví a golpear la dureza de la realidad En el momento en que estiré la mano Para encender la televisión La tragedia volvió en mi pensamiento consciente La miré mientras unos saliendos Explicaban su teoría sobre las causas y los efectos El mercado de valores ha sobrepasado el punto de recuperación La flota de helicópteros de los guardacostas Ha sido asignada a tierra para ayudar a las fuerzas de la ley Y al personal militar en la evacuación de las áreas más afectadas Un video de las noticias Que me ha impactado bastante Mostraba un grupo de supervivientes Sobre el tejado de un edificio de San Diego El helicóptero lo sobrevolaba en círculos Y hasta se distinguía Como el viento generado por los rotores del helicóptero Hacía volar el pelo y la ropa de la gente Los supervivientes estaban atrapados Sobre un aparato de aire acondicionado Me ha impactado la imagen de una madre y una hija La madre llevaba a la hija con las manos y los pies atados y amordazada Ya no era uno de los nuestros La hija estaba muerta Y la madre no podía abandonarla Pobre ignorante No sé cómo reaccionar cuando veo como el mundo se desmorona En las noticias ya aparece un incontable número de ciudades Incluso el nombre de la mía ha aparecido en la parte inferior de la pantalla Ya no ponen anuncios en la televisión Solo aparecen los presentadores hablando ¿Presentador? Diciendo Las escenas que verán a continuación no están recomendadas para niños La escena en cuestión mostraba un grupo de reporteros Que atravesaban el centro de Chicago en una furgoneta La cámara enfocaba al conductor Y era evidente que temblaba Y que intentaba por todos los medios mantener la furgoneta en la calzada La cámara cambiaba a una vista frontal Delante y a los lados de la furgoneta había un océano de figuras Juraría que el vehículo avanzaba lo más rápido que podía Se oía una voz masculina que gritaba desde la parte trasera El conductor hacía lo imposible por sortear los cadáveres Pero había demasiados puertos vivientes que se colocaban delante de la furgoneta La cámara enfocaba al asiento trasero y captaba la imagen de una reportera Decía Como ven, entrar en Chicago es un suicidio Que Dios nos... Nos tenga en su misericordia Se pasó el dedo en la garganta Como si la cortase Y la cámara cortó la imagen La pantalla ha vuelto a mostrar al presentador Que ha dicho alguna frase sin mucho convencimiento Deseando que volviesen sanos y salvos Mientras intentaba mantener una sonrisa falsa He apagado la televisión y he comprobado la situación en el exterior de mi casa Nueve horas Muro del perímetro Aguanta Situación de la calle Solo vehículos de emergencia Veo algunas formas humanas Pero no sé si son amigas o enemigas ¿Amenazas? Hay un incendio a un kilómetro y medio de distancia por carretera Por la dirección del humo calculo que se aleja de aquí Nueve horas He encontrado un poste en un foro de sobrevivientes de internet Supongo que en las noticias no cuentan toda la verdad Lo ha escrito un soldado que se encuentra en un barco de guerra de la marina de Estados Unidos Parece ser que se alimenta a base de pescado y gaviotas Espero que sobreviva Esto solo ayuda a convencerme de que el gobierno ha intentado tapar los hechos y que seguirá haciéndolo Lo que me lleva a una pregunta ¿Cuál gobierno? No ha aparecido ningún representante de la Casa Blanca en la tele en las últimas 24 horas He pasado el resto de la mañana y de la tarde preparando una mochila con un kit de huida Por si acaso tengo que salir disparado de aquí He aprovechado para llenar las bañeras de casa Aún no han cortado el agua por lo que he empezado a beber de la bañera para conservar el agua embotellada Hoy he comenzado a racionar la comida He comido tan solo una lata de estofado y un plátano Lo mejor será que empiece a comer ya la fruta Porque dentro de una semana, excepto las manzanas, estará toda pasada He comprobado de nuevo el perímetro y he decidido que seguiré impundando en mi traje de vuelo Cada vez que salga me mantendré todo camuflado que pueda Tengo una máscara, unos guantes y 10 trajes de vuelo de Nomex Creo que es una buena idea llevarlos puestos porque Uno, son ignifugos Y dos, de una pieza y lisos Lo que significa que si me tengo que ir por patas Hay menos probabilidades de que se me enganche cualquier mierda Lo único malo es que tendré que buscar un lugar seguro si tengo que ir al váter He fabricado una tabla de lavar bastante apañada con la rejilla de la barbacoa de propano La he tenido que limpiar completamente pero va a servir bastante útil para mantenerla limpia la ropa Lo que disminuiría la posibilidad de tomar una enfermedad o de que me salga un sarpullido Me afeitaré cada dos días para ahorrar cuchillas 23.50 horas He oído algo moverse tras la puerta He desconectado las luces del sensor de movimiento y me he puesto la máscara y los guantes He agarrado el fusil y he salido a comprobar la zona He visto un hombre muy raro Vestido con ropa de civil deambulando por la calle golpeándose contra el muro de mi casa a intervalos irregulares Parecía uno de esos cadáveres de la tele por la forma en que caminaba Pero no iba a arriesgarme No voy a dejarme llevar por la necesidad de un poco de acción He decidido permanecer en silencio para evitar que me viera u oyera tanto los vivos como los muertos Además, estaba demasiado oscuro para discernir si estaba vivo o muerto Me siento como un maldito estúpido por no haber robado unas gafas de visión nocturna del escuadrón cuando pude Ahora me vendrían bastante bien Buenas noches, diario 15 de enero 22.37 horas Me he pasado el día entero vigilando la situación en el exterior de mi casa Alrededor de las 10.45 horas de la mañana he visto como algunos de esos pobres cabrones paseaban por la calle He usado los prismáticos para poder observarlos mejor Algunos de esos cuerpos pálidos parecían normales Pero otros no Uno tenía la garganta arrancada Bastante asqueroso Mi teléfono ha sonado sobre mediodía Antes ha estado fuera de servicio durante un buen rato Hace un par de días que lo puse en silencio Como estaba sentado al lado he decidido responder la llamada y medio esperaba que fuese uno de mis superiores preguntando Por qué no me encontraba en el refugio de la base Pero era uno de mis compañeros de escuadrón Jake Fuimos juntos a la escuela de cadetes Sorprendentemente los dos escogimos la misma especialización y acabamos en los mismos destinos Me ha contado en qué situación estaba la base Y lo único que puedo decir es que tomé la decisión acertada al quedarme aquí Me ha contado que le enviaron a recoger mantas del almacén de la base cercana a la puerta oeste Cuando llegó la policía militar disparaba sin descanso por encima de la valla contra las criaturas Intentando reducir un poco el grupo antes de que se encontrasen demasiados Y la puerta no pudiera soportar la presión Hasta enviaron a Humvee con un arma de calibre .50 para encargarse de la horda Pero tuvieron que batirse en retirada Cuando casi tiraron al que disparaba desde el vehículo Me ha contado que no sabía cuánto aguantarían las puertas Pero que estaba seguro de que no podrían entrar en el refugio de cemento Le he preguntado desde dónde llamaba Lo hacía desde las líneas de satélite de la base Reservadas estrictamente para el departamento de defensa Me ha explicado que todos los soldados del búnker están bien armados Y que tienen comida suficiente para aguantar unas cuantas semanas Le he dicho que no se preocupe por mí Que nadie sabe dónde estoy De fondo, se oía la música de Instant Karma Esto es todo por hoy diario Hasta mañana 16 de enero 22 horas Los teléfonos vuelven a estar inservibles Pero al menos la banda ancha sigue funcionando Las páginas web de noticias han dejado de acompañar las noticias de imágenes coloridas y destellos Y actualizan con líneas de texto plano Supongo que no tienen tiempo de ponerlas bonitas Me he pasado el día preparándome He subido algo de agua embotechada y a una caja de MRE al ático por si acaso También he tomado unas tablas del garage Y me he preparado una tarima elevada a lo bastante grande para poder dormir en ella Hoy no han pasado vehículos de emergencia El aire se ha espesado por el humo de los incendios de la ciudad Incluso a través de la lluvia puedo ver los incendios He apagado todas las luces de la casa La electricidad ha parpadeado durante todo el día Si se produce un apagón necesitará al menos 20 minutos para poner en marcha la red eléctrica con baterías y energía solar En la tele ya no emite noticias en directo Es evidente que controlan la emisión remotamente porque solo se ven cámaras fijas Conectadas al mundo a través de internet Ah, y aún se suceden mensajes en la pantalla que indican los centros de refugiados del gobierno La mitad están mal escritos y con errores tipográficos He visto unas imágenes bastante interesantes en una cámara que enfocaba hacia un punto infinito de una carretera de California Mostraba algunos de esos cabronazos muertos atrapados en sus vehículos con los cinturones de seguridad todavía atados Lo arañaban todo y gemían mientras intentaban escapar Por lo que parecía, habían muerto en un accidente y cuando habían vuelto a la vida Estaban atrapados en el auto sin las habilidades motoras necesarias para desabrocharse del cinturón Eso me hace sentir mejor Si no pueden apretar el botón del cinturón tampoco podrán girar el pomo de la puerta Esto es una teoría Los teléfonos no funcionan, el internet sí ¿Por qué? Creo que es porque la mayoría de las líneas que ocupa internet están enterradas o funcionan por satélite En cambio las telefónicas son terrestres Y se han visto afectadas por los incendios y el mal tiempo 17 de enero 14.24 horas El sol pica fuerte Dentro hace demasiado, demasiado calor No quiero encender el aire acondicionado por el ruido La electricidad funcionaba o funciona mejor de forma intermitente La presión del agua falla Después de beber vuelvo a llenar las bañeras No me atrevo a ducharme o a bañarme ya que tendría que vaciar todo el agua y podría acabar perdiendo toda la presión Me lavo con una palangana y una esponja Intento afeitarme cada dos días para mantener la moral elevada En la pantalla de la tele no paran de repetir las mismas noticias Hace dos días que no aparece ningún representador Intento establecer una rutina para mantenerme cuerda A primera hora de la mañana recorro el perímetro Lo hago antes de que amanezca para no atraer la atención de esas cosas Después hago unos cuantos ejercicios de gimnasia para mantenerme en forma Esta mañana he tenido un susto de muerte Un gato ha saltado a la valla para evitar que una de esas criaturas lo matase No le he prestado mucha atención hasta que el gato ha superado la valla opuesta a aquella por la que había entrado y ha escapado En este momento ha sido cuando la criatura que perseguía el gato ha decidido continuar con la casa Podía verle las manos al agarrarse a la valla Buscando atientas al gato Lo único que ha logrado ha sido cortarse con los trozos de cristales rotos que pegué hace unos días Supongo que esas criaturas no sienten dolor Al final ha debido de envadarse porque ha empezado a golpear el muro A mí me llegaban perfectamente los sonidos desde el otro lado que golpea Supongo que necesitará mucho más que eso para derribar mi muro de piedra En el área se han congregado ya cuatro o cinco No paran de deambular Me parece que notan que estoy allí, aunque no estoy seguro del todo Si la cosa va a rociador de pesticida cargado con algo de queroseno Me encaramaré a la escalera y los regarré con el queroseno Después encenderé una cerilla y los mataré Otra vez Será mucho más silencioso que dispararles Al menos de esta forma podré ver de cerca a una de esas criaturas Será mejor que vaya preparando todo Dieciséis horas No sé por dónde empezar a describir el asqueroso aspecto de esas cosas Ahora ya me lo creo todo Me creo que están muertos y me creo que quieren matarme He ido en silencio al garage, a por el queroseno, la escalera y el rociador Lo primero ha sido colocar la escalera por la zona por la que creía que andaban ellos Cuando la estaba colocando hasta he podido oír sus pasos Tenía muchas ganas de verlos, pero me daba miedo mirar He vuelto al garage y he recogido al resto del equipo de exterminio que he preparado Podría haberles disparado, pero no quiero hacer ruido ni malgastar munición He llegado al rociador y he subido a la escalera Primer peldaño Dislumbro las coronillas de tres cabezas Segundo peldaño Se dan cuenta de mi presencia y de uno de ellos brota un gemido volvoteante Sonaba... Bueno, no sé a qué sonaba Me encaramo hasta la parte superior de la escalera Hay seis criaturas en la parte exterior del muro reunidas alrededor de mi posición Bombardeo la lata para que el rociador tenga más presión y empapo a esos cabronazos de queroseno Se les ven muy jodidos o enfadados o las dos cosas tal vez, no sé Enciendo una cerilla y la lanzo al más cercano, pero no... No prende Lo repito tres veces más mientras estas cosas feroces siguen arañando el muro y siguen intentando agarrarme Por fin, al cuarto intento una de ellas se enciende Me he quedado en la escalera para que siguiesen saltando uno encima del otro y extendiesen el fuego Al final cuando todos estaban en llamas, he bajado de la escalera y he guardado el equipo Durante un par de horas he podido oír el burbujeo de la grasa ardiendo Que bien haya llovido los últimos días, si no, ni se me habría ocurrido hacer esto Tengo que empezar a pensar con un plan de huida En caso de que acabe bien jodido aquí adentro Número uno No sienten dolor Número dos Quieren comerme Número tres El fuego los remata Y número cuatro No estoy seguro del efecto de las armas de poco calibre 18-15 horas Está anocheciendo muy rápido Por la cámara del portátil he visto que un montón de siluetas se han reunido alrededor de otra casa ¿Se irá alguien más con vida? He oído a los pájaros de aquella zona y están enloqueciendo No estoy seguro de lo que sucede Espero que si hay alguien con vida tenga el sentido común de mantenerse en silencio Aún no quiero averiguar cómo les afectan los disparos Hoy no me apetece ser un héroe Echo de menos el mundo Echo de menos volar Echo de menos ser un miembro de la marina Supongo que lo sigo siendo Pero no estoy seguro de que todavía quede un gobierno al que poder servir He afilado el cuchillo hasta la perfección Ha sido un sistema de relajación genial También he limpiado el fusil Aunque no lo necesitaba He examinado todas las armas Los paneles solares funcionaban a la perfección Debo el momento que tenga que subir al tejado para limpiarlos porque estoy seguro de que me verán Tendría que hacerlo de noche Igualmente aún falta bastante Hoy he oído el ruido de un helicóptero Pero no me he arriesgado a salir y comprobarlo Aunque sé que esas cosas no pueden ver si estoy a ras de al suelo Tal vez puedan olerme ¿Qué sentido les habrán aumentado y cuáles habrán perdido al morir y volver entre los vivos? Creo que los seres a los que prendí fuego tardaron más que en quemarse de lo que tardaría un ser humano normal He podido ver las puntas de las llamas que sobresalían por encima del muro desde dentro de la casa dando vueltas Al menos durante 3 minutos El humano normal se retorcería de dolor en el suelo en menos de 30 segundos, estoy seguro de eso Cuando oscurezca Usaré la mira láser de mi pistola para hacerle señales a la casa que hay más arriba En esta misma calle, las criaturas no podrán ver la señal Solo lo harán los que queden dentro Si es que existen Si es que alguien sigue con vida ahí adentro Si es que todavía no me he vuelto loco para entonces Si es que alguien sigue con vida ahí adentro Gracias por ver el video